...y que no quise volver a reimprimir durante muchísimo tiempo, incluso formalicé este compromiso en el prólogo que escribí al libro de Mónica y Pablo Carvajosa, la corte literaria de José Antonio, ya bastantes años después, pero bueno, al final lo hice, volví otra vez de nuevo sobre el libro y en 2013, como recordaba Evelina hace un momento, el libro volvió a salir de nuevo triplicado en volumen. Cuando salió en 1971, fue un libro que tuvo bastante éxito, no existía ningún antecedente, se producía a favor de una liberalización de la censura, que ya se empezaba a notar, diríamos que de un desmantelamiento general, que quizás eso se notaba menos, pero ahora se nos hace más evidente, de los aparatos, no solamente coercitivos, sino incluso creativos, que estaban vinculados al régimen, la realidad es que lo ocurrido en el año 64, mediados de los 60, con el intento de celebración de los 25 años de paz, etc., habían significado, en el fondo, el reconocimiento de una derrota por parte de lo que en el régimen era todavía fuerte, y en ese orden de cosas, mi libro, pues era un libro que trataba un tema que no había sido tratado, por lo menos desde un punto de vista que estaba entre la imparcialidad, no quedaba más remedio, y la crítica, y tuvo una recepción, pues bastante significativa. Dioniso Ridruejo, por ejemplo, le dedicó dos páginas de su colaboración habitual en la revista Destino, y no solamente eso, sino que además mantuvo una correspondencia conmigo, un intercambio de cartas que guardo como un empaño, algunas de ellas, las mías por lo menos, las ha publicado Jordi Gracia en el epistolario de Dioniso Ridruejo. Tuve la certeza algún tiempo después, cuando Federico Sopeña, quien ya conocía, me presentó a Luis Felipe Ivánco, el poeta, tuve la certeza de que tanto Sopeña como Ivánco se habían leído muy bien mi libro y les había gustado, por otra parte. Le gustó a Ernesto Jiménez Caballero, que también me lo hizo saber algunos años después del 71, pero hubo otros a quienes no les gustó nada. Lo sé, por ejemplo, de Antonio Tobar o de José Antonio Maravall. No se sintieron reflejados o no tenían la capacidad de masoquismo, quizá que habían tenido los otros, al pesar reflejados en un libro bajo ese título de falange y literatura. Pero, en fin, hubo reseñas abundantes, vuelvo a decir, y el libro se mantuvo en una cierta actualidad durante mucho tiempo porque no volvió a haber otro. Hubo, sí, estudios sobre falange, sobre el fascismo en España, etc., producto más bien de historiadores, para los que, en todo caso, el componente cultural del fascismo y, sobre todo, el componente que, más allá de lo ideológico, incluía, pues, algunas imágenes literarias del proceso de conversión al fascismo, pues, no le hicieron demasiado caso. La verdad es que solamente ya en los años 80, concluido el régimen y ya en pleno periodo de la transición, se volvió sobre el tema, primero, con un libro mucho más voluminoso que el mío, pero que tenía más o menos el mismo formato, el libro de Julio Rodríguez Puerto Las Literatura Fascista Española, que se publicó en 1981 y 1982, si lo ha conocido alguna reedición, que era un libro, a mi modo de ver, carente de discriminación, se trataba de una especie de actas, de un juicio de Nuremberg, ¿verdad?, pronunciado contra fascistas, católicos, conservadores y toda clase de especímenes literarios más o menos vinculados al régimen, pero sin ningún esfuerzo ni de jerarquización, ni de orden, ni de análisis, simplemente reproduciendo y comentando con escándalo, y eran escandalosos algunos de ellos los textos que allí se reunían. No mejoró en ese orden de cosas la segunda edición que ya en los años 90 se hizo de este libro. Casi paralelamente a este libro hubo dos recuperaciones, como se empezaba a decir ya en aquel momento, del legado literario del fascismo español. Una fue la exhumación de libros, la reedición de libros, algunos de ellos objetos de una lectura que hoy llamaríamos modianesca, aunque Patrick Modiano no había comenzado prácticamente todavía la publicación, digo, por lo menos el nivel de popularidad que ha tenido luego. Es decir, una lectura entre sentimental, sardónica, pero reconociendo los evidentes valores literarios y por lo menos una cierta capacidad de gancho sentimental que aquellos libros podían tener. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando Andrés Trapiello trajo de nueva colación algunos textos de Rafael Sánchez Mazas, se reeditó La vida nueva de Pedrito de Andía, se reeditó Las aguas de Arbeloa, en Seisbarral Perellín Ferrer, que también participó de algún modo en este movimiento, editó Las pequeñas memorias de Tarín e incluso se logró rescatar por fin y publicar íntegramente la novela Rosa Krüger, que fue admirada por muchos lectores y reseñistas y entre otros por Fernando Lázaro Carreter, recuerdo que decía que aquel libro no tenía absolutamente nada de fascista. Dije yo para mí que había leído también el libro Santa Lucía conserve la vista a don Fernando, porque el libro era posiblemente de lo más fascista que se había escrito en aquellos años, lógicamente. Bueno, vuelvo a decir que hubo esta recuperación que afectó fundamentalmente a algunos escritores. Juliana Yesta fue también otro de los tardíos beneficiados de este rescate de escritores falangistas en cuanto a escritores, fundamentalmente. El otro rescate que se hizo de ellos y en el que tuvo bastante mano Fernando Sánchez Dragó y editores de la leiduría del planeta, pues fue el rescate de los libros heroicos, podríamos decir, los libros que eran inequívocamente fascistas y que significaron, entre otras cosas, que se pudiera volver a leer tras el Águila del César de Luis Santa Marina, por ejemplo, o que se pudiera volver a releer las primeras obras de Rafael García Serrano, Eugenio, Proclamación de la primavera, o La fiel infantería. Todo ello en aquella suerte de admiración por el significado literario de los escritores y confusa señalización ideológica de lo que esos escritos verdaderamente significaban. Pero en cualquier caso, lo cierto y lo patente es que a la altura de los años 90 no se podía decir que aquello fuera un universo desconocido. Poco después apareció el libro de Mónica y Pablo Carvajosa, que resumía un montón de cosas y añadía otras, con lo cual daba la impresión de que la posibilidad de análisis o de recuperación de mi libro estaba cerrada. Pero la hice por fin. Y la hice el año 2013. El libro salió en el 2013. Yo lo escribí en los últimos meses del 2012, en el otoño del 2012, y en la primavera del 2013. La verdad es que hice una reescritura muy rápida porque resulta que me interesaba y, en el fondo, sabía más cosas de las que yo mismo creía en principio que podían salir en aquel libro. Fue un año en el que salieron bastantes libros que trataban desde ese punto de vista que yo echaba de menos, el punto de vista aerocultural, el punto de vista de las emociones y las lecturas que habían contribuido a la formación de una ideología fascista. Fue el año en que, por ejemplo, Ferran Gallego... No, fue el año 14, pero nos intercambiamos correspondencia sobre nuestros respectivos libros, Ferran Gallego y yo, y él sacó a primeros del año 14 el Evangelio fascista, la formación de la cultura política del franquismo. Y el año 13, en Estados Unidos, en la Universidad de Toronto, Neil Sánchez-Tío, Santiago Público, Topographies of Fassims, Habitus, Space and Writing, in the 20th century Spain. Un libro que no ha sido traducido al español, que yo creo que aquí ha circulado poco, pero que es extraordinariamente interesante. Un libro que intenta estructurar, el nombre de topografía es muy revelador al respecto, los diferentes aspectos de la evidencia fascista, y que en muchos órdenes, en ese orden de cosas, y él mismo lo reconoce, pues una especie de reescritura o de rectificación de lo que había querido ser mi falange y literatura tantísimos años antes. Aquel mismo año también, vuelvo a repetir, Miguel Ángel Ruiz Carnicera, título de editor, publicaba en Zaragoza, Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco, que traía muchas colaboraciones de un curso sobre el tema que se celebró en la institución Fernando el Católico de Zaragoza, y por otra parte, se exhumó aquel año, había muerto el año anterior, una obra de Javier Pradera que había sido la tesis doctoral redactada a finales de los años 50 por el autor y publicada con el título De la mitología falangista, 1933 a 1933, que editó el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Así que el año 2013 no fue mal servido en cuanto al tema. Pero cuando yo hice mi libro, salvo en el caso del Evangelio fascista de Farrán Gallego y ignoraba la existencia embrionaria de los otros libros que salieron ese año, yo la primera impresión que tuve era que una impresión doble y extraordinariamente enojosa. Por un lado, que no tenía mucho más que decir con respecto al esquema, seguía creyendo en que el esquema que yo había seguido y concretamente la ordenación de la parte antológica del libro a partir de una suerte de esqueleto temático fundamental del falangismo sustancialmente era correcto, habría algo que corregir, habría algo que añadir, porque se sabían y yo sabía más cosas de todo aquello, pero que fundamentalmente allí no había que tocar gran cosa. Por ejemplo, al establecer, y me sigue pareciendo un tema importante sobre el que todavía hay que trabajar, la genealogía intelectual del fascismo español, que por supuesto no se reduce ni se puede reducir, como había hecho Pein desde un principio, a las primeras obras de Ernesto Jiménez Caballero, que parece que fue y fue efectivamente el descubridor de todas estas cosas, y al desarrollo posterior de los grupos fascistas y que se llevaban por otra parte muy mal entre ellos ya en los propios años 30, sobre todo en la segunda mitad de los años 30. Había más cosas que descubrir, es decir, habría que hablar, y yo lo hice ahora, de esa biblioteca ideal del fascista español que, por ejemplo, Eugenio Dors había avanzado ya en una de las golosas del nuevo golosario de 1926. Allí se reproduce esa biblioteca ideal del fascista que tituló Dors con un título que no deja de ser divertido, Acquareve Le Jeune et Jean, bueno, pues, en qué piensan las nuevas gentes, se sustanciaba en una serie, en una veintena, una trintena de libros que citaba Eugenio Dors como material fundamental del fascista. Pero resulta que José María Alfaro, por ejemplo, también, al escribir esa especie de autografía ideal de sí mismo que era Leóncio Pancorbo, pues, también había dedicado un largo capítulo a las lecturas de Leóncio Pancorbo que eran también en este sentido las lecturas de un fascista. El divertido epílogo de la novela de Samuel Rose, El hombre de los medios a brazos, que narra la boda del protagonista, con el pretexto de una crónica de esta boda, logra que salgan, pues, prácticamente toda la corte literaria del Madrid de aquellos momentos, pero escrita desde la óptica de un Samuel Rose que ya mantenía relaciones con el fascismo, que de algún modo lo era, y que procura presentar y subrayar en cada uno de los escritores invitados que hay allí su actuación o su situación ante las circunstancias que empezaban ya en la vida del país. Bueno, pues, algunas cosas de estas sí que tuve que retocar y sobre ellas habría que seguir hablando. Es decir, ha habido tesis doctorales, alguna publicación reciente, pero en aquel momento sobre José María Salaberría se sabía muy poco, por ejemplo, más allá de lo que había, de lo que había, se había escrito en la tesis excelente por otra parte de Francisco Caudet que había publicado en su momento el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. de Dors y el fascismo pues creo que también se sabía realmente poco porque de Dors habían interesado otro tipo de cosas y no, sin embargo, la importancia que había tenido y la proyección que había tenido en algunos escritores españoles de tendencia autoritaria en los años 20 e incluso en los años 30. Pasaba lo mismo con Basterra del que, sin embargo, había un error, se partía del supuesto la mayor parte de las ocasiones de que Basterra era un escritor notoriamente fascista que no lo era en absoluto. Lo que fue fascista fue la herencia que Basterra deja a partir de su muerte en 1928 porque lo demás entra en una suerte de ensoñación política, etcétera, enormemente confusa pero en la que intervienen escritores como Unamuno, como Ortega y Gasset, por supuesto que también la lectura de Oswald Spengler que hay que reconocer que es bastante tóxica en este orden de cosas pero no conduce ni mucho menos a un escritor fascista pese a que, por ejemplo, dedique una obra completa a la obra de Trajano a hablar de la romanidad de Rumanía e intentarle excluir del dominio bizantino y no digamos ya del dominio ortodoxo de la iglesia ortodoxa a pesar de que hubiera hablado repetidas veces de un concepto de hispanidad que él no llama así por supuesto pero que tiene bastante que ver con una suerte de imperialismo retrospectivo y cultural en orden a lo americano pero nada de ello vuelvo a decir en la obra de Ramón de Basterra tiene en principio que ver con ese punto de inseguridad que sí que la hay quizá pero de de acometividad de irracionalidad que caracteriza el pensamiento fascista más bien en Ramón de Basterra hay un deseo permanente y continuo de buscar una claridad una luminosidad una racionalidad que no es tan frecuente ni él por otra parte la disfrutó del todo habría que pensar yo ya lo había dicho en la edición de 1971 pero ahora lo he dejado marcado que en buena medida los primeros escritores fascistas españoles y el primero de todos ellos sobre todo el más importante de los fascistas españoles Ernesto Jiménez Caballero vio muy claro que cualquier fascismo español tenía que partir de la nacionalización y de la nacionalización fascistizada por supuesto de los elementos que en aquel momento componían la cultura liberal española la carta a un compañero de la joven España en 1929 es un escrito muy significativo sobre el que volver una y otra vez porque lo que la carta tiene de una primera planimetría de lo que hay hay un primer mapa de cuáles pueden ser los escritores que equivalen a aquellos escritores italianos que se habían adoptado también para la causa fascista lo mismo había que hacer y en el caso de Jiménez Caballero era evidente que estaban en la primera línea Ortega y Gasset estaba Unamuno estaba Baroja no había estaba Joaquín Costa no había muchos cambios en ese caso pero repasando por ejemplo las visitas literarias de Jiménez Caballero llama la atención y en julio ya de 1927 una visita que se titula Gerardo Diego poeta fascista en la cual Jiménez Caballero gira visita a Gerardo en su domicilio se lo encuentra vestido con un escueto jersey negro y unos pantalones también oscuros le saluda brazo en alto cosa que parece ser puramente casual porque la conversación que mantienen Jiménez Caballero y Gerardo Diego y que Jiménez Caballero transcribe es en puridad un monólogo estricto Jiménez Caballero le va diciendo qué es lo que está haciendo Gerardo Diego para ser poeta fascista convertir a Góngora en un tema y en un señuelo para los escritores españoles del momento renacionalizar la literatura española mirar en ese orden de cosas a una nueva cultura europea más juvenil más deportiva etcétera y parece simplemente que Gerardo Diego va asintiendo en un grado progresivo de sorpresa a las afirmaciones de Jiménez Caballero pero es la primera vez indudablemente que se llamaba a un escritor español un escritor fascista y el camino era ese cuando el año 32 publica Jiménez Caballero Genio de España es una vuelta de tuerca diferente porque ya no aparece el fascismo simplemente como ese proyecto ilusionante de la época de la Gaceta Literaria de 1929 sino que aparece como un proyecto angustioso como un proyecto de salvación la Gaceta Literaria ha muerto víctima de las circunstancias víctima también de las funas políticas entre sus redactores y ciertamente de lo que allí se trata es en primer lugar ya no tanto de reivindicar lo nacional de Unamuno y la generación del 98 o de reivindicar lo nacional de Ortega y Gasset sino de reprochar a Unamuno y Ortega y Gasset por ejemplo que no hubieran dado el paso definitivo bueno pues esa es una de las cosas que todavía están un poco por hacer ver cómo hay un intento de colonización retrospectiva de la historia literaria española como Menéndez Fidal por ejemplo ya en la carta a un compañero de la joven España pero después entraría en este mismo saco de autores que pueden ser maestros de las nuevas generaciones y eso es de algún modo en lo que también se detuvo esta reescritura del año 2013 que fue también por cierto bastante más explícita por supuesto con respecto a otra dimensión del fascismo que es inevitable era inevitable tratar pero que en el libro de 1971 era imposible hacer más explícita de lo que estaba yo había transcrito ya un texto de Tras el águila del César de Luis Santa Marina ignorante por cierto en aquel momento de que Luis Santa Marina jamás había estado en África y por lo tanto lo que se pensaban que eran los recuerdos de una aventura juvenil cosa que nunca desmintió el propio interesado Luis Santa Marina pues eran absolutamente falsos Santa Marina no había estado nunca allí y fueron informes de otros y algunos casi tan fascistas como él como el poeta José del Río Sainz los que le llevaron a ese mundo y a esa exaltación de la legión exaltación que contrasta poderosamente con la visión de la colonia marroquí en las notas marruecas de un soldado de Ernesto Jiménez Caballero son dos libros que siempre se emparentan por lo que tienen de antecedente de la violencia colonial como un germen del fascismo y sin embargo el uno es un heredo de la literatura regeneracionista el de Jiménez Caballero y un libro extraordinariamente crítico por ejemplo con la propia legión extranjera y el otro sin embargo el de Santa Marina está al frente de una literatura prolegionaria que se desarrollaría largamente en España aunque en la mayoría de los casos también con excepciones al margen del fascismo de los de los escritores pero en fin se trataba vuelvo a decir de volver sobre sobre algunas cosas que entonces no estaban tan claras por ejemplo añadir un capítulo de Eugenio proclamación de la primavera de García Serrano que entonces había desechado prudentemente que era ese fragmento que llama el propio Rafael García Serrano la pedagogía de la pistola que es el encuentro de un adolescente con la violencia y cómo de algún modo esa pedagogía de la pistola es lo que le lleva por su verdadero camino había que incluir ese artículo estupendo de Rafael Sánchez Mazas que es revoluciona paso gentil quizá la primera noticia literaria que de la marcha a su Roma se produce en España al margen del volumen que desplazó en aquel momento como noticia puramente política y luego se trataba de rescatar algunas sombras rebeldes que yo entonces reconozco que en 1971 conocía de forma bastante incompleta había leído las memorias de Guillén Salaya por ejemplo que me parecieron que no tenían ningún interés pero no había leído sus olvidadísimas novelas de antes de la guerra civil bajo la luna nueva y el diálogo de las pistolas que son expresión de una violencia con todas las peores características del pistolerismo que en aquel momento estaba vinculado al pistolerismo de los sindicatos libres de Barcelona y que posteriormente se incorporaría sin ninguna transición al pistolerismo falangista no había podido incluir en aquel momento ni tampoco puede incluir esta vez pero ya en este caso por una prohibición familiar la obra primeriza de Ramiro Ledesma Ramos la novela El sello de la muerte publicada en 1924 dedicada a Miguel de Unamuno y tan significativa como lo podía haber sido una obsesión de psicoanálisis con respecto al pensamiento del autor sus ambiciones en aquel momento su misantropía en fin toda una serie una patología que de algún modo define bastante bien a este personaje que entre 1924 ya empleado de correos con plaza titular y hasta 1931 cuando decide pasar a la acción más directamente política 1930 1931 se mantiene en un mundo intelectual enormemente significativo del que esta novela y algún otro texto literario pues da bastante razón pero vuelvo a repetirlo en 1971 yo no había podido ver ninguna de estas obras que ahora son muy fáciles de encontrar por eso tampoco era tanto el problema en las obras completas a Ramiro le desmarramos que se venden por internet por otro lado y que componen cinco gruesos tomos bueno pero la familia lo prohibió como la familia prohibió también el que se reprodujeran los poemas de José María Castro Viejo el escritor gallego que logró que todo el mundo se creyera que él en realidad lo que había sido era carlista de toda la vida y lo seguía siendo porque él era muy vallín claniano etcétera no valga el decirlo aquí como lo digo en el libro José María Castro Viejo posiblemente tenía algo de carlista pero era fundamentalmente un jonsista un jonsista que escribe quizá el libro poético de mayor altura que se publica en aquel momento coetáneo de los poemas de la falange eterna de Federico Durruti y de otros libros que eran bastante malos pues altura de José María Castro Viejo no está nada mal y uno de los poemas de altura que es una elegía a la muerte de Federico García Lorca es uno de esos errores que hacen todavía reír a estas alturas José María Castro Viejo creía evidentemente de buena fe que a Federico García Lorca lo habían fusilado los rojos ciertamente pero todo el mundo sabemos que no era así el libro no se ha vuelto a reproducir en todo caso en los paisajes iluminados que es un libro que él publica el año 45 yo había seleccionado dos poemas complementarios el uno dedicado a los bombardeos de París en un tono francamente burlesco y despectivo con respecto a los motivos que asistían a la luz base para destruir aquel germen de la vida corrupta en toda Europa y por otra parte una oda a Lionel Mozart que era uno de los pioneros de la guardia de hierro que vino a España y fue uno de los que encontró la muerte combatiendo en las filas de los franquistas españoles bueno pues estos dos poemas no se han podido publicar pero sí como digo pude incluir cosas de Guillén Salaya y luego otro libro que yo había pasado por alto en el primer momento el libro de Antonio de Obregón Hermes en la vía pública pero sobre el que me llamó la atención una reseña particularmente indignada de Benjamín Jarnés publicada en revista Occidente cuando el libro apareció a primeros de 1936 la reseña a finales del 35 el libro y es que leído de otra manera el Hermes en la vía pública es una de las apologías de un sinvergüenza de un caradura que en el fondo están en la línea descoyuntada y absurda pero no de una comedia de Fran Capra sino más bien de una obra de un signo bastante diferente y que cotejada con el pensamiento del autor pues dan la razón a la hostilidad y al rechazo que Benjamín Jarnés quien normalmente no era ningún crítico feroz tuvo con respecto al libro bueno estas son algunas de las cosas que yo practiqué en aquel momento sobre todo en la primera etapa cuando se trataba de estudiar lo que había sido digamos la literatura de la falange triunfante a partir de 1936 cuando se convierte no en el principal pero si en uno de los motores de la de la España franquista y en los años inmediatamente posteriores no tuve ocasión tampoco en este sentido de cambiar el diagnóstico hombre sí que ahora me pude permitir el incluir un texto por lo menos del libro de Ismael Array del periodista franjista de arriba de Italia fuera de combate que es un reportaje a veces estupendo sobre la caída de Italia en 1943 pero solamente cité al saber que no iba a ser fácil lograr la reproducción de los tomos solamente cité y hice un pequeño resumen del libro una obra primeriza de Gaspar Gómez de la Serna después del desenlace que es la biografía imaginaria de un escuadrista italiano y que es uno de los libros realmente más absolutamente fascistas que se han podido escribir más inocentemente fascistas diría yo porque es un libro que por todos los poros respira admiración mística fascista en el sentido más puro y una suerte de masoquismo mezclado con una especie de parsifalismo por así decirlo en fin el síndrome más característico en un escritor que apenas tenía pues veinti muy pocos años había nacido el dieciocho el libro se publica el cuarenta y cinco pues en fin echen ustedes la cuenta tenía veintiséis o veintisiete años cuando el libro lo escribió y realmente a pesar de su exugo tamaño vale la pena el leerlo y hubiera valido la pena seguramente publicar al lado del libro de Ismael a raíz alguna de estas cosas pero en aquel momento lo cierto es que la literatura la fanagista ya tenía verdaderamente muy poco que hacer siguió teniendo éxitos publicó su novela su novela y otras muchas cosas Gonzalo Torrente Ballester que nunca perdonó al régimen que no hubiera tenido o no hubieran tenido sus obras el reconocimiento que él quería y lo confesó paladinamente en una carta de Dionisio de Reduejo que afortunadamente está ya publicada quiero decir que las excusas que Gonzalo Torrente Ballester dio a lo largo de su vida con respecto a lo que había sido esta primera etapa lo que podía haber tenido incluso de escritor mercenario etcétera quedan absolutamente desmentidas por una lectura atenta de sus textos e incluso por este tipo de cartas que había mandado pasa casi exactamente lo mismo con las obras de Antonio Tobar a mí se me escapó a pesar de que tenía varias ediciones una obra de Tobar como el Imperio Español que cuyas barbaridades se habían llamado incluso la atención de una reseña en escorial de Gonzalo Torrente Ballester precisamente que decía este hombre quizá se ha pasado en punto de la noción de imperio pero de esta etapa ya me no es la que me ha interesado fundamentalmente porque se ha dicho aquí hace un momento y me parece absolutamente evidente es palmario que a partir de 1945 1946 la situación cambia hay en primer lugar dimisiones efectivas del pensamiento antiguo y puede ser el caso de la de Dioniso de Durejo la más llamativa y la más significativa y mejor conocida de todas afortunadamente pero hay también otras mucho más silenciosas y no menos eficaces la de Luis Felipe Iván a quien yo conocí con quien hablé de esto en un montón de ocasiones incluso la de poetas más timoratos que siguieron toda su vida vinculados al régimen y vinculados al régimen no involuntaria sino voluntariamente como pudo ser el caso de Luis Rosales es decir pero creando ya un mundo de literatura que por decirlo en una expresión breve es ya una literatura de posgarra no es ni una literatura de la victoria no es la cultura de los vencedores sino la literatura contrita de quienes se sienten de algún modo perdedores de la propia guerra por supuesto subsiste Rafael García Serrano pero Rafael García Serrano va cediendo espacio literario y por supuesto el espacio literario que ya se le otorga en los años 40 y en la obra posterior pues es el espacio literario oficial o el espacio literario de editoriales de segunda fila ya no es un escritor que llame la atención ni siquiera el mundo de la literatura truculenta de las checas etcétera cuyo mayor ejemplo por parte de Falangel ofrece Checas de Madrid y Tomás Borrás va a tener ya la virulencia que tenía en un principio vuelvo a decir que no solamente en la literatura empieza a haber otra cosa unas actitudes distintas ya a partir vuelvo a repetir de 1945 de forma muy marcada sino que entre otras cosas esas revistas ese in y del espíritu como lo había llamado Juan Aparicio que incluía la estafeta literaria que había incluido en su momento escorial que tenía también la revista El Español Fantasía etcétera etcétera entre otras cosas o Garcilaso o Poesía Española se está llenando de arrojos es decir hay un momento determinado en el que un simple análisis de una obra bien conocida la antología consultada de la joven Poesía Española de Francisco Rives de 1952 hecha en los años inmediatamente anteriores resulta que de los diez escritores que son nueve como todo el mundo sabe que salen uno ha sido apartado evidentemente porque da una imagen de literatura oficial que a nadie le gusta es José García Nieto el inventor de Garcilaso pero de los otros que hay seis de hecho hicieron la guerra en el mando republicano lo cual no deja de ser sorprendente casi nadie lo sabía en aquel momento pero las biografías son evidentes y si uno lee las poéticas que escribieron en aquel momento la mayoría de ellos con alguna excepción y la excepción es precisamente quien de ellos acabaría distanciándose más de aquel momento José María Valverde José María Valverde es el único que parece crear en una lírica constructiva etcétera porque los demás creen en una lírica fundamentalmente penitencial y Eugenio de Nora que en aquel momento era un joven militante del clandestino Partido Comunista pues lo dice con mayor claridad y relieve todavía así que en orden a lo que me he encontrado en este nuevo libro me hizo que volviera de nuevo a colocar la frontera de textos que se aducen como literatura fanagista en 1950 y con ciertas prevenciones por otra parte y a decir que de algún modo aquello sí que tiene su importancia es un capítulo de historia literaria española las huellas que algo deja son siempre enormes y no olvidemos que lo que he dicho anteriormente es decir que lo que se construye y a la altura de 1950 está consolidado cuando ya ha estrenado y con éxito Buero Vallejo cuando José Hierro está a punto de publicar cuando ha aparecido los muertos de José Luis Hidalgo antiguo soldado del ejército republicano bueno pues cuando todo eso está ya allí y presente evidentemente tenemos una literatura de posguerra que es en rigor lo que prevalece hasta el final muchísimas gracias me he pasado un poco de lo que debía gracias a todos